Bueno mi gente amable, muy buenos días, estamos acá en la Loma del Tamarindo en Siloé por los lados del parque yo amo a Siloé y el mío cable Tierra Blanca con toda la cuadrilla del Dazma para hacerle un corte de pelo a este arbolito para que no ofrezca peligro para la comunidad agradecemos a Héctor Fabio Espina, nuestro amigo, nuestro compañero de lucha y a la gente del Dazma, como no mi gente sensacional y elegante y a todos los del chat, esto lo voy a mandar cada que venimos, lo mandamos al chat donde está la gente de gestión del riesgo, el doctor Orejuela, Oscar Orejuela toda la gente del Dazma, el doctor Jesús González, en fin, de la Secretaría de Bienestar Social Bueno mi gente amable, cordial salud y muchas gracias por atender los requerimientos de la comunidad es necesario estar pendiente que necesita la gente y así evitar problemas, mi gente bendecida Bueno mi gente amable, estamos aquí donde Manzano mirando, ahí vemos el barranco cubierto de pasto pero se está viniendo, hay mucha humedad aún en verano vea, mire el agua como corre, en este momento no está lloviendo y ha hecho sol y el agua sigue saliendo baja por la peña hay varias casas afectadas aquí en la calle Sexta A entre carrera 50 a la 52 de la carrera 51 a la 52, 51 A en fin y incluso si ha venido parte del barranco, ha caído sobre algunas casas acá abajo afectando por ejemplo la vivienda del futbolista, del fútbol profesional, el Barbie Ortiz entonces esto es de mucho cuidado para que empresas municipales miren el tema de acueductos y alcantarillados mitigar los riesgos y la creación de un muro en toda esta franja para mitigar y evitar que colapsen esas viviendas que están arriba y que de venirse acá abajo afectarían a todas las viviendas que están acá así que mi gente amable, la información para la alcaldía de Santiago de Cali aquí en la vivienda donde Manzano es una de las viviendas estaremos mostrando otras viviendas donde ya se ha venido el barranco mi gente amable, mi gente sensacional bendiciones para todos, shalom